México Ahora por qué no le calas Esta cumbia colombiana Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si has tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Que en verdad es lo que te vaya bonito Si no estás y no más no piensas en volver Hablemos claro por favor Hablemos claro Hablemos claro por favor Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Si no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si has tenido mala racha? Si crees que otra sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no estás y no más no piensas en volver ¡Cálele, mijo!